El lugar que nuestro Frente realizó este día sábado una reunión nacional de coordinación donde se llegaron a importantes conclusiones. Esta reunión, una reunión muy representativa de los factores de las organizaciones que hacen parte de nuestro Frente. Ahí estaban dirigentes sindicales, delegados de prevención y voceros de consejos de trabajadores y trabajadoras, además de otros compañeros de movimientos obreros laborales que vienen avanzando a nivel nacional, tanto del sector público como del privado. Este Frente, para mayor conocimiento, es un Frente que nació en junio del 2014 y que entre sus principios fundamentales está la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras apuntando en un proceso de acumulación de fuerzas hasta lograr que la clase obrera y el pueblo trabajador se conviertan en la vanguardia del proceso de cambio y en ese sentido nosotros asumimos también una posición de defensa del proceso bolivariano, pero también por su profundización bajo la dirección de la clase trabajadora venezolana. El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora en su reunión de coordinación de este día sábado diré los elementos más importantes de las decisiones y la primera es que el Frente decidió hacerse parte del proceso de constitución y de fortalecimiento del bloque popular revolucionario. El bloque popular revolucionario es un instrumento de unidad de las fuerzas sociales y políticas que luchan contra el imperialismo y contra el capitalismo en Venezuela y que están batiéndose porque el pueblo trabajador y la clase obrera del pueblo trabajador nos constituyamos en la dirección del proceso de cambio. Entonces, el Frente ha decidido integrarse plenamente al proceso de construcción del bloque popular revolucionario. Eso significa la participación en un conjunto de actividades que el BPR, que el bloque popular revolucionario estará decidiendo. Como hemos dicho, el bloque popular revolucionario es un proceso, todavía está en una fase de construcción y en definitiva pudiera tomar otro nombre. Pero la idea es esa, una confluencia de todas las fuerzas que de manera consecuente luchan tanto contra la derecha no fascista como las desviaciones reformistas y entreguistas presentes en el proceso de cambio. Bueno, en ese sentido, el Frente también acordó fijar posición con relación a importantes situaciones laborales que están en desarrollo en Venezuela. Por ejemplo, nosotros hemos decidido continuar y fortalecer una línea de rechazo al plan que se está llevando a cabo de cierres sistemáticos de los abastos bicentenarios a nivel nacional. Esa posición obedece a que en la medida obedece a varios criterios. En primer lugar, al hecho de que se está despidiendo a miles de trabajadores y trabajadoras. Se está creando una situación de absoluta inestabilidad laboral, de, digamos, violación a la inamovilidad laboral existente decretada por el Ejecutivo Nacional. Como sabemos, tiene vigencia de tres años. Y se dice allí que nadie puede ser ni despedido, ni desmejorado, ni trasladado de forma irregular, sin previa calificación de las inspectorías de trabajo. Y allí se está produciendo, pues, una situación de desconocimiento de derechos fundamentales. Pero además preocupa que esta situación se está dando, ya hay una cantidad, hasta ahora creo que son nueve o diez abastos bicentenarios, incluyendo, por ejemplo, el de Parque Central, ¿no? Que, por decir algo, Palo Verde, etc. Pero mencionó de manera fundamental al Parque Central porque es muy, digamos, útil para sectores populares en San Agustín del Sur, comunidades de San Agustín del Norte. Entonces, es un... Y aquí quiero decir que además la otra razón por la cual nosotros tenemos esta posición es porque al estar cerrando los abastos bicentenarios sin que exista un sistema nacional consolidado de distribución en manos del Estado, al estar cerrando estos abastos bicentenarios se tiende a fortalecer el papel que juegan los establecimientos privados, los grandes supermercados y automercados privados. Y nosotros consideramos que es un gran error porque los monopolios privados de la distribución de alimentos y otros bienes esenciales son los que están provocando toda esta situación de las grandes colas, están contribuyendo al desabastecimiento, a la especulación. Entonces, si se quiere realizar una política seria, contundente, clara, de derrota, del desabastecimiento, de la especulación, del bachaqueo, hay que fortalecer la red pública de abastecimiento y no desmontarla. Y aquí estamos en presencia de un proceso de desmantelamiento de la red pública llamada red de abastos bicentenarios que fue creada por decisión del presidente Chávez en ocasión de que se nacionalizaran una cantidad importante de establecimientos en ese momento privado de abastecimiento. Entonces, nosotros creemos que es un error y debe rectificarse. En ese sentido, continuaremos acompañando a los trabajadores y trabajadores y a su sindicato Simbonatra y a otros sindicatos que hacen, que agrupan a los trabajadores de esta red acompañándolos en sus movilizaciones y en sus acciones. En segundo lugar, el Frente en su reunión también fija posición en contra de las series de situaciones de suspensiones de relaciones de trabajo de forma ilegal que se vienen dando en muchos casos. Y este caso concreto que voy a mencionar es el de una empresa textil del Estado de Aragua, la empresa Flexilón, quien de manera ilegal, sin ningún tipo de autorización, ha suspendido a más de 180 trabajadores y amenaza con un cierre total. De esta manera, esta empresa se hace parte de la agresión económica que realizan grandes empresarios contra el pueblo y contra los trabajadores y van contribuyendo a un clima de zozobra, de descontento, de grandes tensiones sociales. Nosotros apoyamos al sindicato SUTOE, al sindicato textil del Estado de Aragua y a los trabajadores y trabajadoras al servicio de la empresa Flexilón, los llamamos a que se mantengan firmes y le hacemos el llamado, en este caso, al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo para que actúe en función de detener y de revertir estas prácticas ilegales de esta patronal de la empresa Flexilón, así como lo están haciendo otros patronos también. Igualmente, nuestra reunión del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora se hace solidaria y está determinando un plan concreto de acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras y su organización sindical, los trabajadores y trabajadoras al servicio de la empresa Fundimeca, empresa ubicada en el Estado Caragojo, cuyos trabajadores y trabajadoras con su sindicato desde el día lunes en la mañana decidieron iniciar una huelga. Esta es una huelga absolutamente legítima y absolutamente legal. Es legítima porque se, luego de agotados procesos de negociación o intentos de negociación, el patrón mantiene una posición totalmente digamos inflexible se opone a la discusión a adelantar a avanzar en la discusión de la convención colectiva y a los trabajadores y trabajadoras no le ha quedado más remedio que declarar la huelga pero luego también de agotar por eso decimos que es legal la huelga luego de agotar el procedimiento que la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras establece para este caso. Nosotros estamos absolutamente convencidos que los trabajadores y trabajadoras de Fundimeca están en su tienen razón en su planteamiento están haciendo uso de un derecho y estamos por su victoria total. Es un ejemplo que dan los compañeros y compañeras de cómo debe lucharse con su organización sindical unidos haciendo uso de los instrumentos legales pero dispuestos a cualquier combate siempre y cuando se haga bajo la orientación de la defensa consecuente de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros en este caso hemos llamado la atención del Ministerio del Trabajo también porque tuvieron que esperar mucho tiempo los compañeros y compañeras para que se crearan las condiciones legales para poder declarar la huelga. Hubo retrasos hubo dilaciones procesales que no tenían por qué suceder. Este problema pudo haberse resuelto antes si no hubiese habido todas las actuaciones digamos de lentitud procesal que caracteriza en muchos casos a los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Trabajo y en este caso también el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora ha fijado una opinión y una posición crítica con relación a la manera como funciona el Ministerio del Trabajo sus procedimientos lentos muchas veces irregulares la tendencia de muchos funcionarios a favorecer a la patronal y en este sentido le reiteramos reiteramos a través de esto de esta rueda de prensa al Ministro Osvaldo Vera nuestra solicitud de una reunión que ya fue solicitada en enero formalmente y no ha habido respuesta. Nosotros exigimos respetuosamente pero es una exigencia al Ministro Osvaldo Vera que como funcionario público se reúna con nosotros nosotros estamos solicitando una reunión ¿por qué no la dan? Tenemos planteamientos que hacer tenemos opiniones que dar tenemos cómo apoyar para que se haga una gestión eficiente que fortalezca al proceso revolucionario pero entonces esa conducta de no escuchar de no atender de no dar respuestas apropiadas y oportunas de subestimar y discriminar a sectores del movimiento obrero porque no son subordinados a determinada tendencia esa actitud nos parece equivocada un gran error y que no contribuye al avance de este proceso nosotros también concluyendo estamos expresando nuestra solidaridad nuestro apoyo y informamos del acompañamiento que estamos haciendo a un grupo de trabajadores al servicio de la división de alimentos polar concretamente en la almacén de la Yaguara aquí en Caracas quienes fueron objeto de una agresión policial por orientaciones digamos de la gerencia de alimentos polar de esa entidad de trabajo de depósitos de almacenes de alimentos polares de la Yaguara estos trabajadores fueron obligados a renunciar con la presión ejercida por unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y hay un gerente allí involucrado estos 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 hechos fueron denunciados ante la Fiscalía del Ministerio Público con nombre y apellido están denunciados los funcionarios policiales que actuaron este caso están denunciados los gerentes también y por supuesto que los trabajadores se ampararon ante la Inspectoría del Trabajo porque es ilegal este este despido esto es esta digamos esta esta renuncia es irreal no hay tal renuncia porque fueron obligados incluso algunos policías con pistola en mano y el gerente allí obligándoles a que firmaran la renuncia sin ninguna razón y haciendo uso de la fuerza policial es decir eso constituye una violación a los derechos humanos de estos compañeros esos están denunciados estos elementos estos funcionarios nosotros llamamos a que se depuren los cuerpos policiales y concretamente la policía nacional bolivariana porque en este momento como sabemos todos la derecha neofascista viene adelantando un plan violento hay grupos amponiles paramilitares sicarios al servicio del plan político de desestabilización porque la derecha neofascista es golpista antidemocrática lo demostró el 11 de abril del 2002 que estamos cumpliendo hoy precisamente 14 años de la retoma del gobierno por parte del presidente Chávez gracias a la acción popular pero entonces quiero decir que las acciones violentas y de provocación incluso hasta de liquidación física de cuadros que adelanta la derecha positora muchas veces se facilita por el hecho de que en algunos determinados cuerpos policiales hay corruptos hay bandidos hay tipos que se prestan a malas prácticas y este es el caso de la policía no sanar bolivaría donde lamentablemente hay muchos ex funcionarios de la policía metropolitana que fueron denunciados en su momento que fueron expulsados y algunos creo que hasta les iniciaron procesos por sus prácticas delictivas y muchos de ellos están hoy en la policía nacional bolivariana nosotros llamamos que se investigue esto y que se depure este cuerpo policial es muy importante para la seguridad y la tranquilidad de nuestro pueblo y para golpear con mayor eficacia tanto a la delincuencia común como a los grupos organizados grupos violentos armados organizados en el marco del plan de la derecha golpista que sigue amenazando a nuestro pueblo con la posibilidad de un golpe bajo la orientación del imperialismo estadounidense entonces bueno nuestro frente nacional de lucha de la clase trabajadora fija posición en contra de cualquier pretensión golpista cualquier actuación que violente la democracia que el pueblo venezolano se ha dado nuestro frente nacional de lucha de la clase trabajadora ha batallado y seguirá batallando en cualquier circunstancia contra el golpismo contra las acciones antidemocráticas de la derecha proimperialista así como también seguiremos dando la batalla contra los patronos y patronas del sector privado y público y contra funcionarios y funcionarias que le están haciendo profundo daño al proceso bolivariano también aprovechamos para saludar el aniversario de la misión la fundación de la misión barro adentro cumplen 13 años de esta importante misión columna vertebral de políticas sociales progresistas que comenzó a desarrollar el presidente Chávez en su oportunidad y es interesante que precisamente la misión barro adentro nace un poco después de la derrota del golpe un año después de la derrota del golpe fascista de abril entonces vayan a los trabajadores y trabajadoras de barro adentro aquí están algunos de sus líderes nuestro saludo nuestra solidaridad particularmente al colectivo 2 de junio que hace parte del frente nacional de lucha de la clase trabajadora y hacemos un llamado a que allí se avance en un proceso de organización con independencia de clase de los trabajadores y trabajadoras de barro adentro que avancen que desarrollen un proceso de constitución de consejo socialista de trabajadores y trabajadoras que alcancen la mayor unidad posible en articulación y solidaridad con las comunidades organizadas y con por supuesto articulación con el gobierno nacional pero es importante que los funcionarios de la fundación que hasta ahora han tenido una actitud solidaria de escuchar demandas pero sin embargo es necesario mucha mayor cooperación de las autoridades para que avance un proceso de organización legítima auténtica de los trabajadores y trabajadoras al servicio de barro adentro de la